La Comisión de Protección Civil de Pueblo Viejo recomendó a los pescadores de la Laguna del Camarón que eviten salir a realizar sus actividades de captura cuando esté lloviendo. Lo anterior debido a que las lanchas de madera, al ser construidas con clavos, atraen rayos, lo que es un riesgo permanente de sufrir una descarga eléctrica. El regidor de la Comisión, José Alfredo Ramos de la Rosa, recordó que el año pasado un pescador falleció en estas circunstancias, por lo que se debe evitar. De hecho, la lancha de madera es la más propensa a atraer un rayo, porque como ustedes saben es de madera, pero atrae clavos, entonces el metal con el agua hace una combustión al grado de que atrae el rayo y han sucedido desgracias muy lamentables, prueba de ello el año pasado tuvimos por ahí una desgracia en Pueblo Viejo y casi por lo regular cada año fallece un pescador a causas de un rayo en la laguna de Pueblo Viejo. Entonces, por lo que toca a nosotros, le recomendamos a todos los pescadores que inmediatamente cuando ocurra un caso de estos de una tormenta se refugien y dejen un poco de pescar y ya que pase que amenore el agua después que se dediquen a sus labores. Noticieros, Canal 9